Visión 2020 Noticias presenta Gente a la Vista Gente que hay que ver y hay que oír Conduce Camila Calderón Hola, soy Camila Calderón, directora de Visión 2020 Noticias Para mí es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio Gente a la Vista En esta oportunidad nos encontramos con un hombre que se ha destacado por su llamativa voz Él es periodista y locutor Quien ha trabajado como presentador en radio y televisión Les estoy hablando de Fernando Calderón, España Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias Afortunadamente en un momento crítico para el mundo en el que no todo el mundo está bien Entonces ya es una pequeña ventaja Bueno, pues ya tú sabes, bienvenido a Gente a la Vista Este es tu espacio, que cuando quieras compartir una idea, una opinión, un proyecto Aquí está, esta es tu casa Muchas gracias, muy amable Listo, Fernando ¿Por qué el periodismo? Esa es una pregunta que en un momento determinado podría ser complicada de responder Porque si alguien no tenía las cualidades iniciales o el desparpajo para estar en los medios de comunicación social Pues era yo Yo fui una persona que me atormentaba la pobreza en la que yo me crié Me apabullaba, me disminuía, me minimizaba Aunque uno en ese momento no hace diferencias ostensibles o muy abismales Y de pronto también no produce una serie de diferencias que puedan perturbar su personalidad Uno sí nota que es más pobre o menos pobre que otro Así de fácil Yo viví una infancia feliz dentro de la felicidad en la que viven los pobres Es una felicidad totalmente diferente a la de un hijo de una persona que a esta hora está jugando golf Así de fácil Entonces probablemente ese niño está en una casa alrededor de un campo de golf Y está disfrutando de juegos electrónicos que no tienen los niños pobres En esa época no había juegos electrónicos Pero habían otras cosas que podían producir una serie de diferencias entre las personas Pero afortunadamente yo nací en un pueblo en donde todos nos confundíamos Y eso permitía un relacionamiento un poco más distensionado y más flexible A nivel de clases sociales Y obviamente como niños ni los ricos ni los pobres de momento Pues probablemente ahondamos en nuestras propias diferencias No eran digamos factores como tan perturbadores como pueden existir hoy en día Entonces yo hice una primaria, un bachillerato normal como todos los muchachos En el único colegio del pueblo en donde repito nos juntábamos todos No sabía lo que yo quería en un momento determinado Porque yo era, entre comillas, bueno para muchas cosas Pero yo comencé a descubrir que era muy bueno para unas cosas específicamente Mucho tiempo después Todavía lo estoy descubriendo Todavía lo estoy descubriendo Entonces inicialmente pues yo me pensaba como un estudiante de matemáticas O de una ingeniería Me pensaba también en un momento determinado como piloto Pero no tenía para el pasaje Que implica ir a Cali a presentarse a la escuela Marco Fidel Suárez Entonces ahí ya ese intento se frustró Y uno averiguando decía no Pero es que los cajetes tienen que pagar el uniforme Tienen que pagar el casco Tienen que pagar un poco de cosas Y yo no tenía plata para eso Entonces el bachillerato lo pasé siempre pensando en qué iba a ser yo Pero se me atravesó algo en la vida Yo he sido una persona de una suerte enorme, enorme Y yo creo absolutamente en la suerte No más, no más Yo no creo en Santos ni nada de eso Únicamente en la suerte Que es como el destino Que es el juego de la vida Cuando uno va creciendo y va caminando Entonces lo que uno se va encontrando Puede ser bueno o puede ser malo Esa es la suerte para mí No es un juego de lotería Ni de baloto No Es caminar y andar Y en la medida en que uno va avanzando Se va encontrando con cosas buenas o malas Así de fácil Con cosas que uno puede aprovechar Cosas que no Así las cosas como en cuarto bachillerato o tercero Apareció la posibilidad de estar en la radio Me ofrecieron Estar en la radio por un tema de suerte Yo no era el que iba a estar en la radio Eran probablemente los amigos míos ¿Sí? Ellos fueron los creadores y los inventores De que hiciéramos un programa en la radio Y ocurre que yo hablé Y el director preguntó ¿Fue por mí después? Entonces eso es suerte Claro Porque los otros Los otros de pronto tenían la intención De meterse en el medio Y resulté metido fui yo Un muchacho Que se atortolaba por cualquier cosa Que le daba pena Decirle a una niña Acercársele Que era Bastante tímido Digamos Pero no tímido Sino penoso De esas personas Que les da pena Temblaba por cualquier cosa Por cualquier cosa Y me sacaron en tercero De bachillerato A un En una clase de literatura A un sainete Que le llamaban en esa época Y casi me orino Así de fácil Y me paralizó la voz Y todo Del susto que me dio Entonces ¿Cómo? ¿Qué comunicador iba a ser yo? Hombre ¿Qué periodista iba a ser yo? Entonces Y menos locutor Menos locutor Cuyo Cuya acepción Del término Significa Digamos Mostrarse a través de la voz Entonces Llegó esa oportunidad Resulté yo en una cabina Ahí en Radio Garzón Y luego yo comencé ya a pensar Casi que ese mismo día Yo comencé a pensar Miércoles Me estoy encontrando Con una oportunidad En la vida Que me puede salvar Es decir Aquí como que se me está presentando La vida me está diciendo Haga esto Porque le va a ser muy difícil Ser abogado Porque hay que ir a una universidad A pagar Una habitación En Bogotá Y yo no estaba aguantando Abre tampoco Yo era un pobre Pero tenía una mamá Y un papá Que trabajaban Y llevaban la comida Llevaban la ropita Y Traíamos emprendimientos Que la tienda Que todo eso Que hacen los papás Para poder sostenerlo a uno Entonces pues Digamos que Yo no tenía Por qué irme A sufrir Pero la voz Me impulsó A estar en Neiva Y en Neiva Llegué Un buen día Y conseguí puesto En 15 minutos Yo me bajé Del bus de Comotor Me fui para Radio Colosal Y conseguí puesto Tan pronto llegué Otro golpe de suerte Es decir Si eso no es suerte Entonces dígame ¿Qué es suerte? Estando acá Me puse a estudiar Terminé de estudiar En el Santalera Me puse a estudiar Matemática y Física En la Surcolumial Porque parece que era bueno Pero después creo que No era tan bueno Era una mentira Que yo me estaba echando Para mí mismo Probablemente Y entonces Ante Ante eso Pues Yo 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 siempre Quería estar en la radio O hacer la locución Como un parapeto Que me permitiera Estudiar otra carrera Porque escuchaba El cuento De muchos locutores En Bogotá Que eran abogados Médicos Y todo eso Pues yo puedo hacer Lo mismo Pero la radio Me fue Atrapando Y atrapando Llegó una persona A Neiva Tres personas Me conocieron Y me ofrecieron Irme para Bogotá Es decir Otra vez La suerte La considencia Sí porque yo hubiera Podido decir a los otros Que se pavoneaban Con mejor ropita Y todo Ahí por la emisora Pero no Me dijeron Por mí Porque escucharon La voz mía En el taxi En donde venían Del aeropuerto A la emisora Eucario Bermúdez Era el Uno de ellos Ernesto Raza Ochoa El otro Y Chuchemilo Aguirre Me ofrecieron Me llevaron a Bogotá Inmediatamente Yo por la noche Me fui para Bogotá En un bus Llegué allá Y Bueno Pues estuve Como la aventura Normal que tiene Toda persona Cuando llega a una ciudad Que no conoce No tenía donde dormir Y la primera noche Pues dormí por ahí Donde se pudo Aquí en Neiva También dormí En el parque La primera noche Pero bueno Ya en Bogotá Me vinculé A Todelar Al otro día Me hicieron la prueba Yo me bajé Del bus de comotor A las cinco y media Seis Ese que llega A las seis de la mañana Todos los días De Bogotá Y Y me fui para Todelar A las ocho Llegó de Eucario Me vio Y me dijo Ah usted siempre se vino Él se había venido en avión La noche anterior Y Yo le decía Aquí estoy Pues ya Dos horas después Estaba contratado Entonces Sigue funcionando La suerte Comienzo Mi Mi vida Radial Como locutor Hago Cuestiones de periodismo También Ya las había hecho En Garzón Porque yo me devolví De Neiva Un tiempito Unos meses Para Garzón Y con Rodrigo Silva Hicimos periodismo Y ahí arranqué Pero el periodismo Nunca fue Mi dedicación Absoluta Hasta después 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 Me dediqué Ya al periodismo Así fue Como fui Mostrando mi voz Y mostrando mi voz Y la gente Me llamaba Y me llamaba Y me llamó Y a mí Para Caracol Etcétera Etcétera Entonces En el periodismo Ya comienzo A profundizar Cuando llego Digamos A tobelar Un poco En Caracol No hice Mucho periodismo Sino cuando me retiro Ya en Melodía Comencé A hacer Periodismo Radial Con todo lo que Yo había aprendido En Caracol Siempre fui Más productor Radial Yo estaba Casi que en todo En todos los temas De la comunicación En todos Después me puse A escribir Y una vez Ernesto Macías Me consiguió Que fuera Columnista Del diario De Willa Me puse a escribir Y yo como que Escribía bien Y me sentía bien Y la gente Me leía Y me decía Oiga Chévere lo que ha escrito Chévere lo que ha escrito Y yo seguí escribiendo Y escribiendo Y luego me convertí En columnista Disque en columnista ¿No? Que es Digamos Reflejar El pensamiento De uno Sobre Una cosa O sobre un evento O sobre una Acontecimiento O sobre el devenir De la política En la sociedad Colombiana Y tengo una percepción De pronto Que le agrada A la gente O un poco Independiente Muy diferente Eso funcionó Y luego yo Seguí escribiendo Y escribiendo Ya había hecho En el colegio Poemas Y ensayé Escribir Un cuento Pero siempre A uno Lo apabullaban Los literatos Del colegio En ese momento Había tres Cuatro Cinco literatos Barbudos Con mochila Y yo era Un muchachito Bien puesto Bien Bien Bañado Y toda la cosa Y ellos eran Los dueños De la sabiduría Literaria En el colegio Y luego En Bogotá Entonces uno Les tenía miedo A los literatos A todo el mundo Y con el tiempo Pues comencé a hacer Crónicas A escribir Crónicas Y a escribir Sobre Sobre asuntos Del pueblo mío De una manera Costumbrista Y a la gente Apareció Facebook Eso fue una Una invención Extraordinaria Que haya aparecido Facebook Twitter Instagram Porque uno Publica lo que uno Quiere Ahí no hay ningún Jefe de reacción Diciendo No es que este tema No me gusta No lo No Ahí no hay nada Si uno pone en Facebook De que no esté agrediendo A nadie De que no esté insultando A nadie Uno se expresa Como literato Como escritor Como poeta Como lo que quiera Como pensador Como opinador No más Yo digo siempre Que soy opinador Hablador Y escribidor No más Yo no soy escritor Ni soy locutor ya Ni periodista Hoy en día Soy un opinador Un hablador Y un escribidor Entonces Sí El periodismo Casi que me encontró A mí Yo no encontré Al periodismo Exacto Y pues parece Que como que les gusta ¿No? Sí Igual Qué chévere Ese recorrido Que nos diste Por todos Esos años De experiencia Porque ya Son más de 43 años ¿No? En ese caso Después de tanto Tiempo de experiencia ¿Cuál ha sido O me imagino Que ya tienes definida Tu opinión Acerca del periodismo Actual? Sí A ver El periodismo Siempre es el mismo Es el mismo ¿Qué es ser periodista? Vamos a comenzar Por la definición Rápidamente ¿Qué es periodismo? ¿Qué es? Periodismo Es la actividad Por medio De la cual Un individuo A quien llaman Periodista O reportero ¿Sí? Recoge datos Datos Y hoy en día La palabra datos Se usa mucho Porque datos Es información Entonces recoge Datos Sobre un hecho Lo verifica A ver si ese hecho Es cierto o no Hace un relato Escrito O un relato Oral Sobre ese hecho Y se lo transmite A una audiencia O a las audiencias Ese es El periodismo Ese periodismo Ha sido así Siempre Siempre Toda la vida Ha sido así Que antes Se formaban Las palabras Con los tipos Con los linotipos Y se organizaban Las palabras Y los Y los linotipistas O los tipógrafos Se untaban Las manos De tinta negra Y hasta el periodista Rehuntaba Eso es otra cosa Eso es una historia Para una película Todo ese cuento Pero el periodismo Es exactamente igual Ha sido siempre Hemingway En la primera Y en la segunda Guerra mundial Cubrió estos acontecimientos Desde la trinchera Y hacía lo mismo Ver los hechos Lo que estaba pasando Y esquivar las balas Luego ir a una carpa Coger la máquina De escribir A través de los sistemas De comunicación De la época Mandar las crónicas A la revista Live De Estados Unidos Y publicarlas Y eran grandes crónicas Pero él estaba Transmitiendo Lo que estaba pasando En el campo de batalla Para el público norteamericano Que lo hacía bonito Eso es otra cosa No, y la periodicidad También O sea, el acceso Al internet Y todo Sí, sí Entonces hoy en día Gracias a los medios Estos nuevos A las redes Llamadas redes sociales Que para mí No son redes sociales Ya, sino son medios De comunicación social Clarito Clarito ¿Sí? Pues se prestan Con mayor velocidad A hacer eso Entonces el periodismo No es que haya cambiado No, sino que ahora Puede ser periodista Cualquiera Entonces Para mí el periodismo Es un periodismo En Colombia Tan bueno Como el de Panamá Como el de México Como el de Estados Unidos Como el de Francia De todas maneras Los medios periodísticos Son del capitalismo universal Ok, ajá Y cuando ya entramos A esa parte Entonces las cosas Ya comienzan a cambiar Porque ahí viene Ya la injerencia De un modelo económico En las percepciones Periodísticas De las personas Que están De las personas Que están trabajando En el periodismo Y Y Y vienen las tendencias Y vienen Incluso A objetarse Los niveles De libertad Para uno expresarse Y empiezan Entonces Las disputas De poder Y las Cohesiones Sobre ciertos niveles Informativos En fin Entonces Pero 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 en general Bueno Lo mismo pasa En la órbita socialista ¿No? Y Igualito Entonces Pues El periodismo No ha cambiado Sigue siendo Para mí igual En Colombia Es muy bueno Ese es El 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 No cabe Duda Respecto De tu opinión Ya Queda bastante Claro Lo que opinas Del periodismo Que siempre ha sido El mismo Entonces Sí Ok No Muy bien Está Está muy chévere Tu opinión Es otro punto De De ver las cosas Nos hablabas De unas experiencias Muy interesantes De cómo llegaste Al periodismo Cuéntame Para ir finalizando Cuál es la experiencia Más Chévere La mejor experiencia Que tengas ahora En la cabeza De tu trayectoria En el medio No, no, no Yo no tengo Una clasificación La verdad No tengo una clasificación Fue un momento Muy gratos Haber estado En los medios De comunicación Digamos que Fue una manera De salvarme De una pobreza Que hubiera Pudido estar cantada Pero yo no Tengo así Un Digamos Un episodio Importante No, yo fui muy joven Director de Radio Continental Cuando tenía Diecinueve años Eso Eso fue Pues espectacular Eso lo recuerdo mucho Luego cuando Yami me dejó Radio Net Lo recuerdo mucho Mis viajes por Europa Como locutor comercial Yo fui a Europa Exclusivamente A leer comerciales A las transmisiones Durante un tiempo Largo Largo Tres, cuatro años Yo fui a Europa A transmitir La Vuelta a Francia Al Giro d'Italia La Vuelta a España Como locutor comercial Entonces eso me daba Cierta exclusividad A mí Creo que fue Fui el primer locutor comercial Que viajó Porque siempre viajaba El narrador Y el comentarista Y eso me permitió también Ser una voz comercial En Colombia Pues importante Y ahora estoy Trabajando Sigo con Yamit Trabajando ahí En el noticiero CMI Todo Pero todo ha sido Chévere Todo ha sido chévere Yo no tengo nada Así especial Que diga No, todo para mí Ha sido espectacular Ha sido una elección Correcta entonces De vida Qué chévere Estos episodios Y que todo se haya dado De esa manera Tan de suerte Como tú llamas Sí Sí, sí Profesionalmente Profesionalmente No tengo nada Que anhelar A ver Nada Nada Y como locutor Hice todo lo que yo quise Como locutor En el periodismo Terminé Conduciendo El programa de la mañana De Radio Ned Y luego en Melodía Con Guillermo Troya Ricardo Telozaba Valderrama José Gregorio Hernández Es decir, no eran unos Unos patinchados No No, no Era gente importante Gustavo Niño Mendoza Tito Martínez Y yo era el coordinador De ese tema Entonces Sí, pues un poco de cosas Ahora Ya Personalmente Pues sí tengo muchas cosas Que no me gustan Como cosas que también Me gustan de mi vida Pero profesionalmente Sí, no hay ninguna No hay ninguna Que no me guste Todas Todas me gustaron No, buenísimo Y qué chévere Qué chévere Son esas historias Que nos cuentas Ese recorrido Por tu vida Tan interesante Porque nunca había escuchado Que se te diera De manera tan natural Quizá muchos buscan El mundo profesional Pero en tu caso Ya estabas predestinado Como dirías tú A este mundo Del medio Pues qué chévere Fernando Óyeme Y bueno Tienes redes sociales ¿Cómo podemos encontrarte? Sí Estoy en Facebook Como Fernando Calderón Creo que es Sí Estoy en Instagram También tengo una Una cuenta Y tengo Que me busquen También por Fernando Calderón Y en Twitter Estoy como Calderoviejo Arroba Calderoviejo Buenísimo Buenísimo Solo hay uno Solo hay uno Listo Sí, Caldero Como el Caldero Calderón viene de Caldero Porque Los apellidos Provienen De 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 En fin Fernando Qué chévere Que Que Nos hayas Dado Este punto De vista Tan tuyo De las cosas Que Que Te representan Tanto Y qué chévere Es que Hayas Estado Con nosotros En esta tarde Te Te espero Porque tú sabes Que esta es tu casa Y cualquier opinión O proyecto Que quieras Exponer Tú sabes Que aquí Lo puedes Muchas gracias Camilita Muchas gracias Que estés muy bien Oye Los felicito A A su hermano También A Humberto A usted Por Por La capacidad Por El tesón Por El Por La Frecuencia Por La Insistencia Es decir Woody Allen Decía que El éxito Es El 99% De Transpiración Y el 1% De Inspiración Si es verdad Es muy cierto No pues Muchas gracias Por esas palabras Gracias Lo aprecio Bastante Que estés muy bien Un abrazo Que estés muy bien Gracias Y muchísimas gracias A ustedes también Por acompañarnos En esta ocasión Espero que les haya servido Este espacio Y que pueda contar Con su participación En la siguiente edición Ya saben Que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Para que estén al tanto De las noticias Más relevantes A nivel mundial Twitter Visión 2020 Rayal Piso N En Facebook Visión 2020 Y nuestra página web En donde también Podrán encontrar Algunas columnas De Fernando Claro que sí Es www.vision2020noticias.com Ahora sí Sin más Que estén todos Muy bien Hasta luego Visión 2020 Noticias Presentó Gente a la vista Gente que hay que ver Y hay que oír Conduce Camila Calderón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!